El Frente Popular Revolucionario bloqueó la carretera federal 175 y es que la mañana de este lunes 13 de diciembre más de 100 integrantes del Frente Popular Revolucionario tomaron la carretera federal número 175 a la altura de la zona conocida como El Castillo, esto en el municipio de Valle Nacional. La lideresa, quien se presentó como Aurora, explicó que hay una mesa de negociación en la capital de nuestro estado en donde se exige la pavimentación de caminos de diversas comunidades de los municipios de Ayotzintepec y Valle Nacional. Exigieron que el presidente municipal de Valle Nacional, Rey Magaña, termine las obras inconclusas con su municipio. Luego de casi 10 horas de bloqueo, los integrantes de este frente se retiraron del lugar, quedando el libre paso sobre la carretera Tuxtepec-Valle Nacional. Hasta el momento, pues bueno, no se tiene conocimiento si hubo alguna respuesta favorable por parte ya sea de las autoridades de Valle Nacional o del mismo gobierno del estado, pero pues estas personas, tras 10 horas de estar cerrando, de bloqueando este punto en la zona del Castillo, en Valle Nacional, pues ya han liberado el tránsito. Vamos a ver si, bueno, continúan algunas acciones por parte de este Frente Popular Revolucionario. ¡Gracias!